Bueno pues ya regresamos aquí a B.I.Pink y ahora sí, la testosterona lo que más da Ya están los chicos de la obra tenis, ya saben que en B.I.Pink solamente vienen las mejores obras de teatro Y los protagonistas están aquí, no se las cuentan, aquí están en vivo Y bueno para mí es un verdadero placer poder presentarles al director de esta obra que es Diego Veárez Bienvenido Diego ¡Bienvenido Diego! ¡Bienvenido Diego! ¡Bienvenido Diego! ¡Bienvenido Diego! Eso me encanta, en la obra de teatro, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta Fernando Sanzores, que ya es de casa Muchas gracias, muchas gracias ¡Bienvenido! Uno de los protagonistas, guapísimo, por el cual todos vamos a tomar clases de tenis El profe Emanuel Palomar es bienvenido Emanuel Muchas gracias por la invitación No, bueno, ¿más? ¡Ay! ¡So! ¡No! Y Octavio Mier, que hace el personaje de Max, bienvenido Hola, muchas gracias Aquí, yo tuve la oportunidad de estar con ustedes en la presentación, la primera función que diste en México ¿Cómo te sentiste después de este éxito rotundo que está en Argentina? Llegar a México con un nuevo cast y con nuestro público, o sea, nuestra gente mexicana ¿Fue difícil hacer la tropicalización para el país? No, la verdad que fue bastante, el tema de la adaptación de la obra, los chicos me ayudaron bastante con el tema de adaptarla Le pusieron lo suyo y eso estuvo bueno y la respuesta del público fue así como nos sorprendió porque esos son los de Argentina Sí, 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 sí Todavía no tenemos el videíto de acá ¿Tú crees que no? Yo ya lo tengo Y en breve va a salir, ahorita va a salir Pero bueno, estamos viendo el cast de Argentina Ajá No, no, bueno, los argentinos son guapos, pero el cast de aquí, no, ay no, papá, o sea, te luciste, ¿eh? Estuvo bien, estuvo bien ¡Oh, 10! Sí, mirá que nos mandaron alrededor de 500 currículums y 100 personas más o menos hicieron el casting, así que tenemos lo mejorcito Y lo mejorcito, lo actoral también, que eso es importante Eso es muy cierto Yo creo que lo mejorcito que había Excelente caso Es Argentina lo que había Suena, 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 suena mal El mejor elenco Eso El mejor elenco, definitivamente Yo sé que hay alguien de Argentina, ¿quién es de Argentina? Ah, no, Federico Ayos, no está Federico Aquí también este chico es de Argentina El productor, nuestro productor ¡Oh! Federico, pero hace 5 años ya que está acá en México Oye, en Argentina fue una sensación Fue una revolución Y además que Natalia Barreiro haya prestado la voz Te digo, también es una garantía enorme Sí, estuvo buenísimo La verdad que Natalia ya ha puesto la voz La estrella que es ella Y con la predisposición que hizo al laburo Es increíble Igual también cabe destacar que acá lo hace Mónica Ayos Que es una persona que tiene una carrera en Argentina También muy grande Que es muy querida por el público Mira Te dije que tenemos el nuestro El de México Ya lo tengo Ah, es verdad Es verdad ¡Oh! ¡Los! 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 Hay uno más profesional Mira ¿Quién es él? Él es el argentino El argentino Sí, pues sí me lo imagino Él es Octavio Y chavos, justamente para los que nos quieren ir a ver Nosotros estamos todos los jueves a las 8 y media en la teatrería Vamos a estar hasta el 17 de 19 19 de noviembre No se la pueden perder Esta justamente este jueves tenemos Debuta Octavio Mier Debuta Octavio Mier ¿No? Un aplauso para mi amigo ¡Sí, Octavio! Es para tener cuidado que te va a sacar el... ¿Cómo? Y Ruberli también debuta esta noche ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, qué es! ¡Wow! El primero a Ruggi, a ver ¡Debota! Pero cuéntame, ¿de qué va la obra? ¿De qué trata? Bueno, la obra es la historia de Salvador Que es un chico que tiene unos 16, 17 años Que está en su casa, encerrado en la computadora todo el día jugando Y también ve un poco de pornografía por internet Y su mamá, que lo hace la voz en off de Mónica Ayos Le insiste mucho para que salga a jugar al tenis Con chicos como él, con chicos de su edad Y también porque quiere que... ¡Me amó! Quiere que el profesor le dé una clase de tenis, la madre Pero es que de entrada diríamos todo el mundo Bueno, los huevones Que es flojera ir a tomar clases de tenis Y de repente, él es tu maestro ¡Wey, yo amo el tenis! Entonces, de chiquito jugaba las pelotas Fíjate, fíjate que ha sido un muy buen negocio para el profe en la historia Porque dentro de su ingenuidad, no fue nada tonto al aprovechar sus cualidades Y convertirse en lo que es hoy en día, el famoso profesor de tenis Oye, ¿no tienes calor? Quítate la chamarra Yo por eso me la quité En el teatro Vamos a sentirlos en casa Porque es barbaridad, hace mucho calorcito aquí Es a propósito Todos estamos en nuestros jugos aquí Oye, pero tú te estás volviendo una tendencia en redes sociales, querido Emanuel Porque es hashtag el profe Todo el mundo quiere tirar al profe Bueno, pues sí Todo el mundo quiere casarse con el profe Pues fíjate que me escriban entonces a la cuenta Y le vamos a dar un boleto de 2x1 para esta semana Y pues no sé, de repente que me digan qué les gustaría hacer con el profe Y dependiendo de la respuesta un poco más creativa Esa persona pudiera llevarse el 2x1 de esta semana Muy bien Sí, está padrísima esa idea Y ya estoy pensando qué vamos a hacer ¿Qué clase puede ser? Ahora mismo escriba aunque no gane Pero tú tienes para pagar Tú no tienes por qué concursar No tienes la necesidad A ver, a ver, pero no sabemos cuánto cobra el profe, ¿no? ¿Y tú crees que me preocupa? ¿Y tú crees que me preocupa a mí? Por favor Por la fe del precio Rubén, ¿qué queda vetado de teléfono? ¿Sensore? Tú dime, tú dime ¿Sensore, cómo te va? ¿Cómo llegaste a esta obra? Después de verte en doblada al español ¿Cómo llegué a esta obra? Pues me interesó muchísimo Porque un amigo mío que está a este teatro Que se llama Miguel Hernández Me mandó el, ¿cómo se llama? El casting, ¿no? Y fui Ve a ver Ve a ver Estás buenón Buen actor Para mí lo importante ¿Te gusta más buenote, eh? Sí Sí ¡Eso! Todo sea profesional Todo sea profesionalismo Para que cuando vayan Vean un producto bueno Y además de muy buenos actores Que también Y en tu caso un productote ¿Por qué? Se ve desnudo el niño Se ve desnudo ¿Cierto o no? Sí, justamente Hay sorpresas O sea, ¿quieren ver a Fernanda Salazar diseñando a las marcas? Ahí Vaya Pero y tenemos un gran cast También hay una gran chica Que se llama Ella Belden Ella es bendita entre los hombres Ella es bendita entre los hombres Que es la protagonista Y también tenemos otro gran protagonista Sí, pero vaya muy bien a ella Pero luego Pero luego Para que también La gente que la quiera ver Está Pero luego ustedes ¿Ustedes qué onda? ¿Y tú también te encuentras? Sí Muestra la cola también Muestra la cola Como dicen en Argentina Exactamente ¿Cómo se dice acá? Mostrar la cola Las malguitas Las malguitas Culo fundillo Pero tantas maneras de decirlo Sí Sí, 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 disco No Ryan Martina Ella Ella Belden Ella Belden Justamente Muy buena actriz Guapísima la mujer Está Alberto también Garmazzi Que es el salvador Y pues lo más importante de todo Que es una comedia Que no pretende absolutamente nada más Que divertir a toda la gente que vaya ¿No? Ok Realmente No es pretenciosa No es pretenciosa Es algo que te sientes ¿No? Estamos los jueves A las ocho y media En la teatería que es Tabasco Ciento Cincuenta y dos Ciento cincuenta y dos ¿No? Y además de todo Qué madre No, no Además de que Estoy escuchando Qué profundo está Por favor No Para que sea Para que sea De todo Tiene razón Tiene razón Viene siendo una obra muy fresca Una obra ligera Que hace falta De repente Ir a verla Porque no No es la típica obra intensa Donde vas a ir a llorar O a salir preocupado Aquí vas a salir De repente Desestresado Con ganas de ir a bailar Exacto Y a lo mejor De comerte algo ¿No? Porque creo que Después de verte ¿Qué te vas a hablar De comerte algo Para mí es una obra muy pop Sí Es muy, muy pop No hay de eso actualmente Qué bueno Te diviertes Como dices Fer Sin pretensiones Claro Llegas en un lugar padrísimo La teatrería La teatrería Porque además te subes A la chela Y no sé si ese día Que fui yo Nada más fue ese día Pero el boleto Lo cambiaban por una cerveza Entonces si continúa Con esa promoción Increíble Creo que puede ser Que sea siempre Está Está maravilloso No Imagínate Sales caliente Y borracho ¿Qué más quieres? Puede ser ¿Qué más quieres? Oye Están super bien Un sauna o algo O es antes Cuenta de los valores De cada quien Me gusta Tu personaje Sí Es uno de los chicos Tetos Pues No Él es Max El de las novelas ¿Por qué ¿Por qué De las novelas? Ah Que le gusta ver las novelas Que te encantan las novelas Me encanta ver las novelas Porque Si sabes en que obra estás ¿Sabes de qué vienes? No, no, no Pero ya me acordé Si Max Él es como el más centrado Depende Sería con un violín En un tejado No, no, no Max es el chavo más centrado Y es el que defiende a Salvador Porque a él le tocó Que su hermano sea gay Entonces a él no le gusta Que molesten a Salvador Que es el objeto de burlas De los niños como más Más machos Que molestan a Salvador Por su preferencia Entonces Max Es el que así se hace Su amigo Y el que lo defiende De que No lo estén molestando Oh Yay Oye Ayer en Argentina ¿Cómo fue la aceptación Para el público gay? Y la diferencia de aquí En México Mira, todavía No puedo evaluar mucho Porque recién empezamos El jueves El jueves Sí, una muy buena aceptación Acá Por lo menos De las cosas Que no estaban en Argentina Como la sorpresa esta Del monólogo de Angélica Rivera Que no sabíamos Cómo iba a funcionar Y la verdad que Se cayó el teatro En ese momento Y estuvo muy bueno ¿Entonces ahora Dónde se presentan? No Se cayeron de la risa Mucha risa Es que aquí se dice Se cagaron Ah, ok Se cagaron de la risa No, en Buenos Aires Funcionó muy bien Nosotros tuvimos dos años Y la realidad es que Al principio Si bien la obra Fue apuntada Para un público gay Se fue abriendo Digamos El público Y A lo último Chegaban a Venir familias Yo la verdad Cuando este hombre Se quitó la playera Pero es que aparte Ve el color El bronceado Los ojos La boca No, güey Todo, todo Muchas gracias Qué halagadores Ve al productor Sí, lo que se rescata De tenis también Es que es una historia Muy novedosa Siempre estamos acostumbrados A ver el típico Triángulo amoroso De dos hombres O una mujer Pero en este caso El triángulo amoroso De la historia Es un chavo Gay Que se enamora De su profesor Que el profesor Está comprometido Entonces Ya por ahí Con ella Con una mujer Con Martina En este caso Entonces Es un triángulo amoroso No convencional Y además Se suelta a las rodadas A todas las mujeres Que pasen por ahí Es un hombre Muy Está bastante dotado En varias cualidades Lo aprovechó muy bien Lo aprovechó muy bien En el trastorno de su vida Y como actores Están preparados Que bueno Obviamente La comunidad Los está siguiendo Ya Porque O sea Subíamos fotos De ustedes Y así Ay me gusta Y las comparten Y todo Y que también Los estén De pronto Halagando O que los paren Ahí en la calle O algo Oye me encanta tú Pero realmente También te están echando El perro Pues yo creo Que lo padre Que tiene esta obra Es que se Identifiquen Con los personajes Al final de cuentas Y que padre Si eso empieza a pasar Que se enamoren De repente Del profe Hombres y mujeres Pues es la idea No 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 Que está pasando Está pasando ¿Te imaginas que lo paren En la calle Cuando me cobran La clase Eso preguntan mucho En Twitter Mujeres y hombres Con ese profesor Quiero tomar clases Decime dónde hay Dónde dan las clases Ha pasado mucho Lo bueno que tiene la obra Que es lo que quiero remarcar También Es que se toca El tema de la homosexualidad De una forma muy naif Y muy tranquila Y muy relajada Que siempre lo vemos Como algo súper conflictuado Entonces lo que tiene Bueno también Es que estos personajes Lo que nos demuestran Es que Esa adolescencia De Salvador Es igual de conflictuada Que la adolescencia Del resto De los compañeros Que no tienen Esa orientación sexual Entonces creo que Eso también está interesante Cómo poder tocar Este tipo de temáticas Desde un lado Desde la comicidad Sin la burla Porque casi siempre Se cae en la burla Dentro de una comedia Dentro de una comedia Y poder naturalizar esto De que este nene De 16, 17 años Está enamorado De este profesor Platónicamente Y que tiene deseos sexuales Y que tiene un montón de cosas Y que la gente No se horroriza Cuando lo escucha Porque está tocado De una forma súper natural Digamos Y graciosa Y que también Los compañeros tienen conflictos Que no solo Por el hecho de ser gay Salvador Tiene este conflicto Sino que también Ellos están enamorados De la novia del profe Y todos quieren impedir La boda Pero además Sus personajes De ustedes Hacen varios roles O sea Diferentes personajes Dentro del personaje Lo cual El profe siempre va a ser El profe Y Salvador Y Martina Pero ustedes Hacen como varios Pero es juego Sí Nos da la oportunidad Realmente Diego Nos ha dado La oportunidad De crear los personajes Junto con él Y pues ha sido maravilloso Y pues ha sido maravilloso Porque también como actor Mostrarte en todos estos puntos Y además enseñar un poco más Nosotros tratamos siempre Como estos personajes Buscarles como una carnita Que no se quedaran siempre En lo superficial Y pues ha sido un maravilloso Director Gracias Que nos dijo cosas Como muy puntuales Y que a cada uno De nosotros Nos sirvió Es increíble Tú dices Peloturo Échame ganas Cabrón Tiene una oportunidad En una misma obra De que la gente Te vean diferentes roles Y diferentes personajes Yo creo que es algo De lo más padre Que te puede tocar Porque ahí mismo Tienes la oportunidad De mostrar Que pues que Que eres actor Que eres actor Que puedes ser varios personajes Por eso dicen Que son los mejorcitos Claro Tiene una chance Ahora me van a molestar Forever Con los mejores Tiene una chance De ver A través de algún video La apuesta De Argentina Ustedes como actores No No toda Si vi unos Como unos pedazos Pero definitivamente Lo que hemos Construido con él Es Nos ha dejado ser ¿No? No son los mismos Personajes de ahí Sino cada uno De nosotros Fuimos como Pues creando ¿No? Y a la par Con el señor director Pues salió Salió esta maravillosa obra Que se llama Tenis justamente ¿Cuánto tiempo dura? Porque a mí se me pasó rápido Dura una hora Una hora justo A 60 minutos 59.5 En breve 1.5 Ok Muy exacto Oye ¿Y si sabes Jugártelo? ¿Pero qué te parece Si nos respondes Esto después de un corte comercial Y regresamos Aquí en VIP Vamos a regresar Regresamos Un VIP Y bueno pues acabamos de ver En exclusiva El video de Jesús Falcón Que lo está estrenando aquí En VIP Todo por amor Se lo prometimos La semana pasada Y aquí estuvo Jesús Falcón Con nosotros Viendo todo por amor Viviendo ¿Qué tal? Ya los invito a que descarguen Su roja en iTunes Bravo Jesús Continuamos con nuestros chicos guapos Muchas gracias Muchas gracias Nos quedamos en que nos iba a decir Si sabes tenis ¿Realmente juegas tenis? Emanuel Tú, tú, tú Emanuel juega tenis ¿No? No Pero el profe juega muy bien Emanuel puede jugar a otras cosas Exacto Como yo no juego tenis Pero hace manejar perfectamente las bolas Claro Y si te gusta jugar de las bolas Pues hay que hacer deporte El deporte es muy bueno Pero puede ser pillar también Claro Es tomada como deporte también Es entretenimiento al final El golf no me gusta ¿Te gusta entretener? Son muy chiquitas Son muy chiquitas ¿Cómo se llama? Ah, el El boliche El boliche A mí me encanta el boliche la verdad Es de los míos Yo, yo soy de boliche Pero el frontón es como pelotita Sí, es pelotita Sí, no Boliche tiene lo suyo también Tirar palos No, bueno Hay que tirar palos Tú prefieres el palo O sea, el béisbol Todo eso No, ¿de deporte? No, el tenis El tenis Por algo dice la obra tenis ¿Y cómo nació? ¿Cómo nació la obra? No, tú Fue cesárea o aparte Siete vecinos Siete vecinos No sabía Ok, fue cesárea Supongo, no sé No, ya, la obra La obra La obra, mira, en realidad surge a partir de, yo hice mi primera obra, que era una obra de temática gay también, que hablaba del despertar sexual adolescente, y estuvimos un año y medio en cartel, fue mi primera obra, me llamaron para varios festivales, y empezó a tener como un reconocimiento de cómo se tocaba la temática gay por primera vez en Argentina, en el teatro desde otra óptica, digamos, donde el conflicto principal no era ese, el despertar sexual, sino otro conflicto, que en este caso era una relación bastante conflictiva entre el protagonista y su mamá, y en el medio ocurría esta situación del despertar sexual adolescente. Estuvimos un año y medio en cartel, y una productora de televisión me convocó para que la hiciera miniserie de televisión, entonces hice diez capítulos. ¿Con qué televisión fue? No, es una productora de televisión argentina. ¿Con qué productora fue? No existe más, ahora se llama Inno, y ¿no se llamaba? New Generation. Nara Ferragut, le mandamos un saludo a Nara, que es amiga también. Y lo hicimos diez capítulos para una miniserie, y se presentó en un concurso, y quedó entre las finalistas, pero no llegó a realizarse. Entonces a partir de ahí, como la obra duraba una hora, había que desarrollar a este personaje, que manejaba en mi primera hora, se llamaba Javier, desarrollarlo desde otro lugar. Entonces, dentro de la historia, este chico vivía en un barrio cerrado, en donde en Argentina es muy común que haya canchas de tenis, se llaman countries. Entonces su primer amor platónico era un profesor de tenis. Entonces a partir de ahí, él tenía a sus amigos, que todos eran del country, de este barrio cerrado. Y ahí como que quedó eso, y cuando no se dio que la serie saliera al aire, se me ocurrió escribir tenis, y una noche llegué a mi casa, y me puse a escribir la historia de este Chauito Salvador, y la escribí, y ahí nació, hice casting, hice casting. Pero además en la obra te relacionas con una DJ, ¿no? Porque la música de Argentina es la misma de aquí. Sí, pero no, es música que se eligió para la obra. Digamos, la idea un poco de la obra, no sé si acá se escuchó mucho Rafaela Carra, pero era como poner algunos cliché gays, y Rafaela fue un cliché gay, y también Natalia Oreiro, en su momento, cantó muchos temas de Rafaela, y era como un poco hacer un link con eso, y después otros temas de la obra, son temas de la novela La Usurpadora, que se usaban como en inters, no sé cómo se dice, como en escenas, y lo sacamos de ahí de YouTube, le hicimos un choreo, como decimos nosotros. Y la idea también es un poco de como Salvador es fanático de las telenovelas, telenovelas, mezclar como un poco... Pero además aquí también hay algo de Thalía, y cosas así, bueno, Thalía es la reina de las novelas. Exacto, muy mezcón. Me voy a interrumpir mi carrera. Oye, Manuel, antes de tenis, ¿en qué otro estabas? Pues justo ahí aprovecho y le doy la promoción a Antes Muerte que Lichita, hay una telenovela dentro de la telenovela que se llama Corazón Enamorado, y yo soy el protagonista junto a André Araujo, y de hecho hoy, en este momento, debe estar subiendo a internet el quinto capítulo ya, es un capítulo por semana. Es lo que se ve en las redes de ellos. Exacto, es lo que pueden ver dentro de la novela y en las redes sociales cada capítulo. No fuiste a la presentación de... Pero estás en... En la web novela. En la web novela. Sí, es... O sea, mijo, no fuiste a la web novela. Soy yo, soy yo. A ver si te escuchas en la telenovela o en la web novela. Sí, es la novela dentro de la telenovela, es un tema muy innovador, porque luego saltamos a la novela nosotros. O sea, es muy interesante, fue un reto muy interesante, porque hicimos la web novela con este personaje, que dentro de la web novela es Francisco Javier Villar del Franco Montemayor. ¡Dios mío! Es una burla a la telenovela. Pues me mato, yo soy Gordín, espérez. Por eso, es el típico protagonista de la historia, y lo innovador de esto es que a mitad de la novela, estos personajes van a saltar a la novela, porque es una publicidad, una empresa de publicidad. Entonces, pues no voy a contar mucho de qué va, pero ya lo interesante es que pude hacer la web novela con un personaje y entro siendo el actor de esa novela. Claro, ¿cómo se dice? Exacto, y está muy padre la experiencia. Ahí chequenla cuando puedan en lechita.com. Y hasta aquí comentamos que era posible que tuviera más éxito la web novela que la propia teórica. Pues la idea es que le vaya bien a las dos, pero... Les soy sincero, a mí la verdad me gusta más la web novela, se me hace muy divertida. Claro, pues ahí pueden ver a Emanuel haciendo otra cosa, pero vayan a Tenis y ven a El Profe. Sí, exacto. Y Octavio, yo ahorita antes de esta obra estaba en otra obra que se llama La Radiante Oscuridad del Vacío, que era algo totalmente diferente. El nombre de Tenis a La Radiante Oscuridad del Vacío. La Radiante Oscuridad del Vacío. Era sobre una película de Gaspar Noé, que se llama Entra el Vacío, y era bueno, totalmente otra cosa. Oscura. Oscura, muy oscura y muy filosófica. Hablábamos de la muerte. Ahí sí salía la gente llorando y salía la gente así como totalmente diferente. Y estaba con Antonio Peñón, y fue mi coordinador, mi maestro en el CEA Televisa. Un genio. Sí, le mandamos un saludo a... Hablando de filosóficas, fíjate que me acordé de un chiste. ¿Cuál? Le dice a una tortillera y le dice al filósofo. ¿Qué le dijo a una tortillera de filósofo? ¿Qué? A ver, ¿qué le dijo? Señor, no hay más allá. Señor, no hay más allá. ¿Tú sabes qué tiene Darth Vader en su refrigerador? ¡Puro Vader! Yo sí. ¿Tú sí sabes? El oscuro. El oscuro. Ay, está divino. Pues para nosotros tortillera es lesbiana, así que no lo... También para nosotros. Ok, me voy a poner un poco de chiste en mi programa. ¿Y tú fue? En doblada en español. Yo estaba en doblada en español, que ya terminó. Acabó con éxito, ¿no? Acabó con mucho éxito. Acabó doblada, justamente. No, y ahorita estoy... Voy a comenzar una cosa de niños, que estoy justamente con Dunia. Estamos con Dunia. Comenzamos el 28 de septiembre. Este es teatro social, ¿no? Vamos a estar en el Arlequín. Ay, qué miedo. Teatro social. ¡Pum! Sí, no, no, porque es totalmente diferente, ¿no? Entonces ustedes pueden ir a otro público y estamos tocando el tema del bullying, ¿no? Ahí vamos a estar en un mes y medio y pues ahí en el Teatro Arlequín. A partir del 28 de septiembre es entrada gratuita, o sea, ya, y pues va dirigida a este tipo de obra de chavos de 10, de 10 a 17 años, más o menos. Ese es el target, chavos para... Y los de 17 pueden ir a ver tenis. Y los de 17 pueden ir a ver tenis. No, pero nosotros, todo el mundo puede ir a ver tenis. Yo creo que es algo muy padre que tiene la obra, que sí puede ser de repente para todos los públicos, hombres, mujeres, de cualquier tipo. Lo que te estaba contando de lo que pasó en Buenos Aires era que cuando nosotros la planeamos, nunca planeamos mucho las cosas como a lo que van dirigido, sino lo que, por lo menos lo que yo tengo ganas de contar. Pero bueno, sabíamos que era una obra que estaba apoyada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Entonces desde ese lugar estaba como tenía un enfoque bastante gay. Y empezó con un público gay y a mitad de la obra empezó a venir otro tipo de público que eran chicas jóvenes, mucho grupo de señoras, familia, actores o actrices que conocíamos nosotros que venían con los hijos de 15, 16 años. Claro, porque a fin de cuentas ya es un tema, o bueno, quieres tocar el tema y tocas el tema como algo normal. Exactamente. Y pasaba que por ahí venían, no sé, por ahí teníamos algún actor que había trabajado en alguna novela teen y qué sé yo, y venían de 16 años o de 15 con la mamá y las chicas de boletería nos decían, mmm, ¿qué hacemos? Y bueno, que pasen. Entonces como que ahí también se fue corriendo el boca a boca y de que quizás esas nalgas que contamos tan chistosos que se muestran, terminan siendo como un aperitivo o algo gracioso. Pero hay mucho más, o sea, si hay una historia que contar, si pasan cosas, si llevarte contada de manera interesante, vamos de atrás hacia adelante, hay recuerdos, hay sueños, está la realidad. Sueños húmedos. Sí, y pasaban, sí, también, claro. Pero aquí hay unas cosas importantes que hay que aclarar. La primera es que pensás en todo, porque sí, efectivamente es una obra donde los chavos gays se van a identificar por los personajes, por el personaje de este, del joven, del niño, Salvador, las mujeres te van a amar a ti, y hombres, obviamente, pues los chavos gays que van a ir también te van a amar a ti, el profe. Ese es uno, o sea, que piensas en todo. Y dos, de una forma tan sutil y elegante dijiste que las nalgas de mi compañero son graciosas. Son graciosas, obviamente. Son graciosas a Teresa del profe. Sí, porque sabes lo que pasa, según mi opinión, está mostrado, o sea, sí hay un porqué y está mostrado de una manera muy ingenua, o sea, que la gente lo tome como lo quiera tomar, pero es ingenuo, de repente son personajes, son chavos que se van a bañar y se va la luz y te dejan de repente tu vida. imaginación, que vaya más allá o no vaya más allá. Exacto, no está mostrado de una forma sexosa, sino de una forma inocente y divertida, para que no sea shockeante, tampoco no es la idea. Ahora, ¿la temporada es hasta cuándo? Hasta el 19 de noviembre, son las funciones. ¿Qué crees? Que yo creo que va a tener tanto éxito que vas a ir buscando tu teatro porque se va a alargar. Esperemos. Es vidente, es que no sabías eso. Es vidente, sí. Es hermana de Pilar Pilar Pilar. No tiene esa cuerda, Manuel, por favor. No me provoques porque ahorita te leo todo. Te leo hasta el pie. No les duele la cara de ser tan guapos. A veces sí. A veces a veces sí le duele. A veces te duele la cartera cuando vas por el voto. No, la verdad no lo pienso, solo lo que más... Nada lo eres. No, 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 lo que más me fascina en la vida es actuar y que me des una oportunidad. Digo, si la obra se presta para eso, que si realmente se presta, pues es divertirte y que la gente también se divierta, pero... ¿Te pones nervioso antes de quitarte la ropa? Sí. No, eh. No, no, porque ya lo habíamos hecho como... Es lo de menos. No, no, no. Ya, ya, ya lo habíamos hecho muchísimo en los ensayos, entonces es lo último que piensas. Lo más importante para mí es que una historia se cuente, ¿no? Y que el público salga, pues, feliz. Que realmente no eres tú. A mí también me pasó con esta obra. Y realmente no soy yo, ¿no? Realmente soy totalmente diferente al personal. Realmente. No, 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 no. ¿Y tú, Octavio? ¿Qué? Yo me considero mejor actor que guapo. ¿Sí? ¿Pero te cuesta el trabajo incorporarte? No, no, sin chinga. Ah, pues, ¿sabes? A ver, a ver, a ver. Es sorpresa, en la teatrería, en la teatrería, en los jueves ocho y media. Oigan, ¿se hicieron amigos? Digo, ya comieron tanto. No, ni acaso, con ellos. No estoy llevando... ¿Con esos? No. Claro que sí, siempre, o sea, estamos ya dos meses en ensayos. Pero si salen a tomarse la copa. Pues, lo tenemos pendiente, de hecho. Está pendiente. Pero sí se ha formado... Creo que es lo más importante en un equipo de trabajo. Sí, que haya buena onda. Si no hay buena onda. Si no hay buena onda, no funciona y la buena onda también se ve afuera del escenario. Pero si en el escenario se ve increíble. La idea es que la pasaron súper bien, va, por lo menos es lo que vi yo. En los ensayos nos divertimos. Obviamente que ellos también son personajes para jugar y para divertirse y para estar relajados. ¿Y cómo les grita el director? Yo puedo decir, no, la verdad, no. No nos grita, es súper amable, es una persona realmente... No, 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 no. Ya valí. No, no, es una persona que... Maravillosa, ¿no? Realmente nos ha dirigido. La verdad, es una persona que nos ha dirigido, porque a veces hay directores que no te dirigen, que nada más te dicen dos, dos, tres cosas ahí, pero él se ha tenido el tiempo de decirnos puntualmente a todos lo que tenemos que hacer. Oye, ¿vienen más proyectos aquí en México? Sí, la idea es que sí. En realidad, o sea, nosotros tenemos como productora seis obras estrenadas en Buenos Aires, todas de mi autoría, la mayoría con dos años en cartel. Algunas hicimos gira en Centroamérica, en Guatemala y El Salvador, bien de familia una y marejada la otra. Después también tengo una obra inédita que quiero... que tengo muchas ganas de hacer, porque vengo hace tres años, más o menos, restrenando obras. Entonces estoy como... Yo soy autor y director, estoy como un poco cansado de eso porque hay como una desmotivación, ¿no? Porque no es lo mismo cuando uno ya sabe que el producto funciona o por dónde se va a investigar o por dónde van a jugar los actores a enfrentarte con un texto nuevo, con actores y poder empezar a investigar. Eso es, en parte, las ganas que tengo yo más como director, pero después también está al lado de la producción que dice, bueno, yo necesito facturar, tenemos que ir a lo seguro, a lo que sabemos que funciona en Argentina. Entonces, también es como esas dobleces, pero ahí lo estoy convenciendo porque vengo un poquito cansado. La realidad es que en Argentina, en el 2014, tuve tres obras en cartel, las tres en simultáneo. O sea, teníamos función tres veces por semana, en una actuaba yo, además, y era la segunda temporada de anteriores que habían estado en el 2013, las mismas. Entonces, y en Guatemala hicimos la misma con actores de Argentina y actores de Guatemala, y después en El Salvador y Guatemala hicimos otra, que fue mi primera obra, y entonces es como reestrenar, llámese los textos de memoria, podría ser unipersonal de tres o cuatro obras. Y en tus obras hay puros chavos guapos, no hay para un chaparrito gordito, morenito. Sí, hay, 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 hay. Ya lo armaste, Carlos. Ya lo armaste, Carlos. Ay, yo lo sé, acto. Algo que me gusta mucho de mi director es que se da la oportunidad al nuevo talento, que de repente eso se ha perdido un poco, no lo sé, o sea, esta obra lo que tiene tenis es que, sí, de repente tenemos a El Abelden que está haciendo novelas, pero también tenemos a Armando Andrade, a Octavio Miera, a Federico Sanzores, Federico Ayos, ya me volví, dije que lo que yo no conozco. Federico Sanzores, pero, no, me llamo Fernando Sanzores, muchas gracias. Tienen dos meses con mi vida, sí. Ya lo despues. No, eh, perdón, le cambié conmigo. No se han hablado, ni se conocen. Pero tienen que ir a ver los tenis a las ocho metas en la teatrería, se van a divertir, eso sí se los puedo asegurar, se van a divertir muchísimo, es una historia diferente y fresca. Sí, los jueves a las 20.30, estamos sorteando dos, dos por uno, y van a sortear ahora ustedes en sus redes, para este jueves. ¿Qué tenemos que hacer, querido? Únicamente mandar tu fotografía con tu hashtag tenis a arroba programa guión bajo VIP y ese dos por uno es tuyo. Exactamente, tenemos, ¿cuántos? Dos. Dos. Y si me escriben a mí, arroba de mal 13pm, también el profe les va a dar un dos por uno. Y se encuera. Y lo prometido es deuda. ¡Fuera playera! 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 Tienes que decirle como en la obra. Yo soy muy tembloso. La verdad. Pues, si quieren ver todo esto de lo que hemos hablado y más, porque hay una historia que contar, vayan a vernos a las 8 y media los jueves en tenis. ¡Tabasco 152! ¡Vayan a ver la obra! ¡Tabasco 152! La teatrería tenis, dirigida por Diego Veares. Aunque tengan la playera, soy el profe. ¿Cómo le haces? Es la idea de que la gente se quede... ¡Con la playera! Mandarle un saludo a todo el resto del elenco, que ya lo nombraron. Y a los oficiantes, si nos dejan mandarle un saludo a Leco Sportif, que nos da toda la ropa para los chicos. Leco Sportif, Perrier, Luz... ¿Cómo se llama? No quiero quedar mal. Monty Lenk Bowtimes, que son las pajaritas y los lentes leño. Gracias por confiar. Y también a mis asistentes, Algen Bayón y David Montalvo. Y al resto del elenco, Federico Ayos, Armando Andrade, Octavio Mier, Fernando Sanzores, Emanuel Paloméz, El Abelden y Alberto Armando. Y obviamente un aplauso a ti por invitarnos a este gran programa de Ruben Leap. ¡Eh! Que sí que estaban los nombres. Gracias. Que sí que estaban los nombres. Sí, pero te voy a contarlo porque... Y David Rothwell que se las ganó. Y un saludo acá para el productor, un aplauso a Roberto Montalvo. Le estuvo manoseando el porno. Le estuvo manoseando. No, yo feliz. La chica que hace prensa, que está afuera, Nidia, a la gente de la teatrería, a un saludo a todo Buenos Aires, a los de Balear Parking, a mi mamá, a mi papá, a la familia de Emma, a la que vive en Venezuela, al señor que va por allá. Oigan chicos, de verdad que muchas gracias por habernos acompañado y hacernos pasar una media hora increíble jugando tenis y conociéndolos un poco más en mano de cada uno de ustedes. Por venir a esta sauna y sudar con nosotros. Siempre es un placer. Muchas gracias a todos los que nos ven. Ya les conocimos los olores. Tenemos una cita este jueves. ¿Jueves? 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 A las 8 y media de la noche, a ver si el profe con quién se queda, con Martina o con Salvador. Exacto, descubranlo ustedes en la teatrería, en la obra de teatro. Tenis, muchas gracias guapos por habernos aquí. Gracias a ti. Gracias a todos. Gracias a invitarnos. ¡Uuuu! Tenis. ¡Uuuu! Boletos para Formas de Amor. Ah, sí, tenemos cinco pases dobles para este sábado. Tenemos cinco pases dobles para este sábado, la obra de teatro, Formas de Amor. Cinco pases dobles para la obra de teatro, Larra y Munda, Alfombra Roja, el próximo fin. Lunes. El próximo lunes. Tenemos para la obra de teatro, Gélidas Caricias, tres, dos por uno. Tenemos cinco boletos dobles para Carlos y Meche este sábado. Ya saben que vamos a estar remontando. Apartenme dos. Lunes. Y tenemos también el disco de la serina. Ah, tenemos cinco discos para la serina. Ya saben, ustedes manden su selfie con el hashtag. Tenemos la gorra para marchar tan fácil. Voy a mandar mi selfie ahorita mismo. Vamos a tomarnos una selfie rápidamente para que yo me gane el premio. Yo soy Robert Lee, desde VIP, y esto... ¡Shesta! ¡Vale! Radio TV.mx presentó Radio TV.mx presentó Radio TV.mx presentó